Ahora nos tocó a nosotros también. Siempre pensamos que íbamos a estar a salvo porque todos nos habían dicho que era un barrio tranquilo, lindo. Pero bueno, dicen que nos espían constantemente. ¿Te sentiste así? La verdad que no, pero probablemente porque yo vengo de una ciudad, digamos así, entre comillas, donde, bueno, en nuestra época no había robos. Caímos acá, siempre hemos vivido en el centro, rodeados de muchas casas y qué sé yo, nunca nos pasó nada. Y acá fue como que nos confiamos, que tampoco nos iba a pasar nada y nos pasó. La sensación más fea que te queda no es que, oh, me robaron, qué barbaridad. Es que vos decís, estuvieron en mi casa, saben todo lo que tengo, lo que no tengo, saben por dónde entrar. En cualquier momento vuelven. Te queda una inseguridad terrible. ¿Ustedes no habían estado el fin de semana? ¿Habían salido por un momento? No, salimos un momento. Fuimos a comprar un árbol de Navidad. Salimos cinco y media y volvimos a las nueve y cuarto de la noche. O sea que a las siete, calculo yo, en un intermedio de esas, porque nos rompieron la puerta de atrás, entraron y se llevaron las cosas. Ahora, qué arriesgados, porque por allí usted podría haber más de una persona en la casa tranquilamente. Sí, pero nos habíamos olvidado la persiana del frente abierta. O sea que nos campañaron bien, que no había nadie. Aparte ya saben que somos nada más que poquitos. En la esquina había un pibe parado. Yo estoy convencida que fue ese el que nos robó, ¿viste? Porque cuando nosotros pasamos con el vehículo, el tipo nos miró así como constatando que íbamos todos, ¿viste? Y para mí fue ese raterito.